ah si del dedo lo trae viene comiendo trae la mano ya fue público no es nada un mapache como lo hizo rápido aquí es del chucho de agua vamos a ver un cangrejo en cada mano otra vez cosas serias el rey cangrejero diablo ya se lo acabó si con razón ya está atrayado si por eso no quería venirse para acá se lo acabó lo va a dejar perdido este modesto tuli ya agarró más cangrejos que usted mire no ha agarrado nada como cuesta para agarrar un cangrejo que hace un tronco no ha agarrado nada no ha agarrado nada estoy chuleña hablar de pachito no le pasa no ha agarrado nada y hoy es de aprovechar que está pachito si está pachito 2 cangrejos agarró modesto no hijo de puta ya le puso la pata a los dos ya agarró 4 cangrejos bueno ahora que mencionan eso yo acordándome estoy que traje aceite para hacer cangrejos fritos pero no traje la cacerola creo yo no es paja si agarró 4 cangrejos ahorita lleva más que para chino lleva más cangrejos que para chino ahí está los dos con una mano que uno tiene allá también esta vez tengo jarra en el valle nuevo jajajaja no sé mi perrito malo no sé que cuando esto es mejor yo creo que no tengo enterrado mi chuchito viejo hasta con la boca los agarra uy escupiendo el lodo viene todavía a mover a las nojadas 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 como jajaja ah, ay ay eh solita en mi mano por medio ahí se fue pa esta es la que se va a ocupar esta mayoría tiene esta mayoría tiene es el de la tijaca yo creo que esta es la de la tijaca es la de la tijaca asi parece si, es la de la tijaca si, es la de la tijaca ahora tiene que haber pescado no te crees que son tan brujas no te crees que son tan brujas si, esta es la tijaca si, esta es la tijaca si 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 miren como le trae la mano como le tiene el dedo ya, fue pubia no es nada un mapache como lo hizo rápido no es nada un mapache como le dan por los dientes de un solo yo hago eso y me los quiebro mis dientes tengo que arreglarme los tengo desgastados de enfrente son bien delgados se quiebran no lo va a dejar modesto papachino no solo si mamitas de esas mojaras o tilapia es para mojar no que mojaras o tilapia pero me que si última vez me caso el dedo es que con la mano izquierda doy cuto venga Tavo tengo que grabar aquí al macizo y ese animal está grande miren este animal que da copa chino agarro bien de los de cuantos agarro bien de los de cuantos agarro bien de los de cuantos todo jadilla es que si como las rascadas jadillas en el país de curano este es grande este está grandoso estamos para chino la última vez lo agarré así con la izquierda me lo dio para chino y lo agarré así en la espada fue y el cangrejo cabal zafó un poco la tenaza y me agarró el pellejo vamos a ver ahora el rey arponero el rey arponero o una hoja tiene miren esta hoja viene grande es un calvo no has visto nada no es una hoja no es una hoja no es una hoja si lo hubiéramos dado para abajo no hubiéramos visto esos calvo no has visto nada no es una hoja 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 tirando garza para arriba garza garza aquel día se nos quedó uno aquí ve ah no al final los acomode esto creo yo porque tenía mano pequeña no hay un señor que para limpiando comprese una crema para eso modesto no haga eso no se chupen los labios madre le van a reventar vaya a la farmacia y comprese una crema y le queda chivo de un solo pues si solamente les dice lo que necesite y se lo dan usted usted que se hueva solo deja solo dejas solo dejas solo dejas solo dejas modesto abajo abajo busque debe tener un alerón esto mira que está clarito bueno y para arriba vamos ya creo que va bien allá lo viene cuando el agua le llega a uno a la altura del corazón hasta el lado donde vas para el cielo pero no lo llamo a la altura del corazón ya la altura del corazón que se ha la altura del corazón un conjunto de ellas el alerón es demasiado grande 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 lo voy a rodear a ver si lo puedo buscar ¿Aquí va a bajar? Sí, allá va ¿No va a bajar? Sí Ahí está Ya no salió Vamos a ver si logramos grabar la Nutri Al menos de lejito Ya no volví a salir, mire adelante Ahí es aquí en la raíz Ya no volví a salir ¿No lo vio? No Si lo vi aquí Ya no volví a salir Es que vienes a ver cuando vas puliendo Si es grande Si es que es tremendo Es que es chiquito Es que es chiquito Yo lo vi allá cuando se subió A una raíz Para abajo No, para abajo ¿Tuli lo va a espantar por ahí? Sí, en esa raíz se sumergió A ver si de allí pasaría Ahí se sumergió ¿Y William viene allá arriba? Mucho Mira ¿Cuál es el calco viene el siguiente? Ahí en esa raíz, está A ver si de allí la raíz ya había quedado La otra, más arriba, ahí vengan, 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 vengan vengan, 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 ven Jajaja Mira que esta ótimo A cual estaba Porque a alguien me acertaba Mira Y me volvió a tirar Aquí huele bastante a... Donde muere pescado Si No hay nada allá arriba mi perrito Y calo Calo llegaste al puente Como que es loco anda Se va para arriba y regresa ¿Ya era agarrado? No se si no andaba nada Dos mujeres andaban Como que es loco anda Jajaja Ahí es la chucha Mira Aquí la trae Jajaja Alguna cueva debe tener por ahí Porque ya no apareció El dios este lo hubieran asado Y el querido este Grande pega Que lo agarran con este Ya no está Ahí tiene suele la chavalera ¿Qué? Hombre que está demasiado nuevo Lo ha resucitado No, si sólo la madera se queda ahí Pero si se ve Está claro Se ve Pero si se ve Está claro Se ve Ah pues no va a agarrar carne No apareció No apareció Batuli No apareció Batuli Qué animal más escurridizo Ese ¡Gracias!